¿Qué onda mi raza? Vamos a enviarle por ahí algo de cumbia Algo sabroso para que siga disfrutando Ya casi nos vemos en los escenarios Vamos a enviarle algo al ritmo de cumbia Comparito, suena de la siguiente manera ¿Qué? Todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar Toda la chica se ha enloquecido Está transformado por su forma de bailar La chica niña no quiere bailar No se quiere dejando hacer el bailar Porque tiene gracia pa' moverle con sabor Que ella les gusta como el alma del señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Lleva la fama y es el Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Baila de jalao, le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es paso mío, es una buena amiga Y meten los bailes, botellas de mi Es el Bailador, es el corazón Y es enamorado, pero di a montón Lleva la fama y es el corazón Un amigo mío que les voy a platicar Toda la chica se ha enloquecido Toda la chica se ha enloquecido Toda la chica se ha tomado por su forma de bailar La chica linda no quiere bailar No se quiere dejando Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverla con sabor Que ella les gusta como el alma del señor Ya llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Mala fama y es el Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador La de jalao, le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es paso mío, es una buena amiga Y meten los bailes, botellas de mi Es el Bailador, y ese corazón Y ese enamorado, pero di a montón Mándame compadre la cumbia sabrosa Y eso, y eso, y eso Mándame compadre Viva la cumbia Y eso Es el guitarrero Música Como me gusta esa nena, compa La de mini panda, compa Le mandé un saludo, compa Con el guitarrero, compa Como me gusta esa nena, compa La de mini panda, compa Le mandé un saludo, compa Con el guitarrero, compa Y como me gusta esa nena, compa Y como me gusta esa nena, compa Y aunque se ve muy patrina Y cuando se alista con baila, se pone muy poco encima Como me gusta esa nena, compa La de mini panda, compa Te mando un saludo compa, con el guitarrero compa Como me gusta esa nena compa, la de mini pala compa Te mando un saludo compa, con el guitarrero compa Como me gusta esa nena compa, la de mini pala compa Te mando un saludo compa, con el guitarrero compa Como me gusta esa nena, aunque se ve muy patrina Cuando se lista pa' un baile, se pone muy poco encima Como me gusta esa nena compa, la de mini pala compa Te mando un saludo compa, con el guitarrero compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!